de precisar, es que un gobierno bien deficitario, este 11,4 que estás relatando, creo que se lo merece, porque todo el mundo esperaba algo más. Todo nuestro mundo, porque la derecha está feliz. Bueno, sí, son los más felices. Pero ahora están un poquito, empiezan a temerle a que regrese Lerner. Por lo de Conga, lo que declaró. Empiezan a temer a que, bueno, entonces yo veo la derecha que empieza a estar dominada por la incertidumbre. Un poquito de incertidumbre. ¿Tú crees que pueda cambiar de giro? Bueno, lo veo tan fácil para cambiar que en una de esas. ¿Lo dejarán? Sí, pues efectivamente, porque a mí me produce una reacción de lo más extraña de encontrarme con 15 personas que han votado por Porquéico y todos están de los más contentos con el mal. Y los idiotas que votamos por él, porque presionados, por el miedo, no sé qué, no sé cuántos, en una minoría, no aplastante, sino aplastada. Entonces, es una sensación rara. Me está produciendo unas cosas de ese gobierno de incertidumbre, de, ¿sabes? Casi, casi de vacío. Ahora, yo veo algunas medios de comunicación de la derecha, Correo, por ejemplo, ¿no? Y también el comercio, algunos artículos de opinión, que tienen mucho temor a que ahorita esté a punto de producirse un nuevo vuelco. Entonces, veo a la derecha muy asustada. No la veo tan contenta como hace unos meses. Como hace unos meses, exactamente. Y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con lo de la postergación de lo de Conga y con sus propias declaraciones sobre las relaciones entre la minería y las comunidades, ¿no? Que dijo que debía cambiar. O las industrias extractivas, en general, creo que habló, ¿no? De un mensaje. Lo malo es que él dice una cosa, pero hace otra, ¿no? O sea, si bien lo dijo, porque justo recuerdas que estuvo en Brasil, ¿no? En esta cumbre, y ahí también habló del tema. Cuando regresó, finalmente vino y anunció, si bien dijo que iba a haber una nueva relación con la minería y por lo de Conga y todo eso, finalmente sale el señor Roque Benavides y dice, bueno, no sé si se van a salvar o no las lagunas, ¿no? Hace esa prestigio. Sí, como diciendo...